Creo que ya Creo que ya, siento ¿Qué onda, Petunio? Creo que ya Le tuve que apretar a un algo Y ya dice En vivo Y empezó un relojito Como de grabación Creo que ya Eso quiere decir Que ya estoy, ¿no? No, del celu... Ajá Siento, siento Que ya No sé, mija Pero métase Oye, dile Métese para platicar Porque no hemos platicado nada Voy Creo que ya A ver, chicos ¿Me ven? Bueno, a ver Métete, Petunia Ya, ya me ven No me molestes Bye Sí, bye Y qué onda Y qué onda Ahora sí Tengo que usar lentes Y aquí estoy Y aquí estoy con ustedes Y qué padre Y qué padre que lo pudimos hacer Y bueno Venga, venga, venga Preguntas Lo que quieran Pues vamos a pasar un buen... Una linda tarde Una linda tarde En dominguito ¿No? A gusto Que es su casa Que es su convivio Estoy con mi mamá Diles hola, mamá Hola, chicos A ver, ¿eh? No Julián Castillo Mucha fiesta para nada Mira, yo de por sí Tengo la voz ronca Pero es que ayer Me la pasé cantando Me encanta cantar Y yo me sentía En concierto Entonces me Me lastimé un poco Pero no De por sí Es un poco ronca ya Hola, chicos Eh, qué padre Lo logré Ya nos vemos Esto está muy divertido Es un botecito de agua Te traigo ahorita ¿Qué onda? A ver A ver, Julio César pregunta ¿Cuál de tus personajes Disfrutaste más? No digas que todos Ja, ja, ja Uy Pues sí Evidentemente Todos los personajes Los disfruto Pero De mis personajes queridos Que he hecho Creo que mis favoritos Ha sido Yasmín El de Pasión Morena Siento Y Gabriela también Lo quisiste, ¿no? Sí, no, bueno Las malas las disfruto mucho Pero creo que Yasmín La de Pasión Morena Sí es uno de mis preferidos Sí está en el top Me divertí muchísimo Estaba bien padre El personaje Extraño mi pelo negro ¿Qué tal, chicos? ¿Ya vieron? Tengo el pelo cortito Ya no tengo greña Me siento rarísima A todos los que me dicen Increíble Lo voy a disfrutar mucho Por eso es parte Del cambio de look Se va a llamar La Jennifer ¿Qué tal? Le va a nombrar No sé si me va a nombrar Pero creo que va a estar increíble O amar Me pueden amar A ver, Ada de Polonia Me pregunta ¿Qué fue trabajar con María José Magán? Padrísimo Me cae increíble Yo no la conocía Es mi manita Y si me está viendo en el tuit Le mando un beso a mi manito Es increíble Es una chava talentosísima Es divertida Buena compañera Entregada Ella Muy bien Y me encantaría volver a trabajar con ella Por supuesto que sí A mi majo Magán Síganle en Twitter Que también Es bellas de Venezuela Besos a Venezuela Me pregunta Charito ¿De qué eres fan? Uy, de los zapatos De los zapatos y de las sirenas Soy fan de las sirenas Claro que sí ¡Eh, Anaís! Ya te estoy leyendo, mamacita Muchos besos hacia Cancún Aquí está mi mamá Mándale saludos a Anaís ¡Preciosa! No, no, no ¡Preciosa! Te mando besos, linda Sí, nos mandan muchos besos Hasta allá a Cancún Mamacita, eres una divina Gracias por todo tu cariño Siempre ¿Qué tal? Uno dice una vueltecita No, no Hoy es domingo de... ¿Cómo creen? Bueno, poquís Diablo poblano Se te ve muy bien tu nuevo look Pero me imaginé que estabas más corto Sí, ¿verdad? Yo exagerada ayer diciéndoles ¿Qué querer? Me cortaron las greñas Chachita, te cortaron las greñas Pero bueno, sí es corto Miren cómo lo traigo Lo traigo aquí Después de que lo traía hasta... Yo traía una melena Ahora lo traigo muy cortito Pero creo que me gusta Me siento cómoda ¿Cómo lo que ven? ¿Qué opinan? Y estas cosas fuera, ¿ya vieron? A ver, estoy leyendo Julio César, ¿qué tal? Pues sí, mi nuevo personaje se llama la Jennifer Y se escucha... ¿Qué será? Mala Pero encantadora Siento Que si conozco a Alejandra Lascano Me están preguntando Claro que sí Tipaza Muy, 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 muy linda No hemos trabajado juntas Me encantaría trabajar con ella Me parece muy buena actriz Emilia, no me preguntas ¿Qué música me gusta? Toda Soy súper musical Me encanta el hip hop Todo lo que tenga tumbado ¿Verdad, Nahid? Este... Todo Hip hop me fascina La salsa Salosita Soy fan de la música Le voy a mandar un tuite a Poncho Que se comunique conmigo ¿Poncho quién? Fan número uno Poncho Claro Pero no lo estoy leyendo No está verdad No lo estoy viendo Me pregunta ahora de Polonia Mi color favorito El rojo Definitivamente el rojo Fan Y negro, hija Y negro ¿Qué tal? ¿Qué tal mi mamá contestando por mí? Y negro No se te olvide negro Sí, tengo ese grave problema chicos Yo soy fan del negro Pero para todo ¿Verdad? Ropa Miren acá atrás Tengo negro Negro O sea Soy una loca Pero Sí, negro y rojo Creo que son mis colores favoritos ¿Qué onda? No se vayan Espérenme chicos Es que al mismo tiempo también que estás así O sea, aquí Tienes que escribir tu Twitter ¿Para qué? Para que estés ¿Cómo estás? Diles que te hagan preguntas de niña Para que te conozca Si eres latosa No Sí, claro Obvio No Chicos, ¿quieren conocerla más? Mamá Que sepan que no comes gansitos No necesito ¿Qué creen? No como gansitos Exacto Diles Algo increíble ¿Pueden creer que yo Nunca comí gansitos ni pasteles? A esta edad de quinceañera que tengo Nunca he comido gansitos Me lo creerán Esta cosa que todo mundo llama El mito urbano Que es un gansito congelado Que siempre está en la nevera O de chavitos se lo comían Jamás Es algo que mi mamá vive sorprendida Sí, nunca Nunca me he comido uno Y no por esta cosa de la que voy a engordar Ni nada Si no Nunca me llamó la atención No me gusta la cosa más osa Ni los pasteles Ni los pasteles, chicos Te mando una sonrisa Y muchos besos, Anaí Dile que yo le mando Cien sonrisas para esta semana Oye, Julio César, muchas gracias De lo de Tremenda Actriz Bueno, pues propuestas para cine Ahora no Pero ese es el chiste Vamos a conquistar el cine Vamos con Tokio Pronto, pronto, pronto Allá, allá iremos Claro que sí ¿Qué onda con mis pelos de domingo? Me voy a quitar tantito No, es que si me quito los lentes No leo nada Marisola Me caes de la patada de Villana Y es porque lo haces excelente a tu trabajo Muchas gracias Pensé que te caía yo mal Pues bueno No hay monedita de oro ¿Va? Nunca Muestra tu tatu ¿Qué tatu? Tengo muchos Tengo tres Tengo tres, nada más ¿Qué onda? Venga Quiero más ¿Y Ana? ¿Ya se fue? No Ella va escribiendo No se cuenta como en su Twitter Ana Polonia ¿Qué es lo mejor que me ha pasado en mi vida? Estar viva ¿No? No, tener acto Ay, a tener a mi mami adorada Oigan Les quiero presentar Ven, Martina Craco, vengan A ver Ven, Craco Con sentido Miren Él es el famoso Craco Dile, hola, mira Ay, hola Qué cosa más hermosa ¿Qué tal? Este es mi Craco El hombre El macho que me tiene loca Loca, loca Es un bombón ¿Qué tal? ¿No está lo máximo? Es un lantosito, eh Ven, está inquietito Ahorita les voy a enseñar a Martina Vean Martina trae el hueso Son mis dos adoraciones Obviamente ustedes ya los conocen Porque subo muchas fotos de mis hijos Pero ¿Qué tal? O sea, no puede ser Chequen esto O sea, veanle la cara de loca Con su hueso Te amo Su sudadera muy moderna Y Muy moderna Pues estos son mis dos locos Que Los amo profundamente Pero no vas con mi mamá A ver, ya no estoy leyendo Perdón, chicos Se me están pasando muy rápido ¿Qué bebida prefieres cuando tienes sed? Soy adicta al juego de naranja Sí, fatal Sí, papacito Jack, muchas gracias ¿Qué tal, Craco? Está lo máximo, ¿no? Charito, lantosito como la dueña Pues sí, un poco Somos inquietitos ¡Colombia! Les mando un beso hasta Colombia Me muero por conocer Bogotá ¡Dale, mamacita! ¡Dale, mamacita! ¡Dale, mamacita! ¡Dale, mamacita! Tengo muchas ganas de ir para allá Pronto, pronto Hasta Honduras Besos Mamá, ¿qué haces? Está padre Honduras Besos ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué caramelos es mi favorito? ¿Caramelo? Sí, el pelón Chamoy Los chamoy Los ácidos Picocitos Chamocitos Hablando de eso Me voy a comer uno Estas cosas El chamoy Lo acidito Lo acidito Lo chiquito Gargantitas ¡Ándale! No, mamá Mi voz Está muy ¡Venga, Jack! ¿Qué tal si haces preguntas difíciles Sobre tu carrera Y regalas un follow? Julio Estás en todo Me parece increíble Opción ¿Qué? Que 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 me hagan preguntas difíciles Sobre mi carrera Y entonces Quien la sabidine Acá les regaló el follow Yo te ayudo Venga Creo que me acabo de romper una muela A ver Besos hasta Querétaro Saludos Alex, Diego Y David Villa Venga Besos a Querétaro Qué bonito lugar, ¿verdad? Sí ¿Tu cambio de look ¿Tu cambio de look es por nuevo personaje O solo es por gusto? Por el nuevo personaje Este cambio de look es para la Jennifer Ahí les iré Ir mostrándoles un poco de Jennifer Pero es parte de Muchas gracias Los brazos abiertos en Colombia Por supuesto Que me lanzo para allá Claro Me encanta Anaí ya empezó Dice Cuéntale sobre tus mayores travesuras Gustos Las experiencias con las revistas ¿Qué travesuras? Yo no hago travesuras O sea Veanme a mi cara ¿Qué travesuras yo? Oye, qué raro es esto de la ticca Pues está padre, está padre Julián Castillo ¿Ya saben quién más está en la novela de Pau? No, todavía no Todavía nos falta Aparte del elenco Todavía no tengo idea quién Pero sé que va a estar muy padre Está increíble Pau Es una tremenda actriz Me parece increíble Volver a trabajar con ella Con Mauricio Aislas tampoco he tenido el gusto Pero son tremendos Entonces poder contar Con ese tipo de compañeros Profesionalismo, disciplina Las cosas salen bien Estoy muy contenta La verdad Muy muy contenta De nuevo personaje De la nueva historia Pues cada año ¿No? Hacer lo que A uno le gusta Me llena de vida ¿No? ¿Roski? Claro Roski Es mi madre la Roski ¿Qué les digo? ¿Qué edad tengo? Dieciocho Yo soy mayor de edad Chicos Este No, a mí no me importa Siempre les digo En las entrevistas A ver, vamos a hacer El primero que conteste ¿Qué edad tengo? Se gana un follow Venga Así El primerito Siempre lo digo Yo nunca escondo Anaí, tú no juegas Tú sabes todo Sí, obvio no Tú sabes todo Venga, venga ¿Qué edad tengo? Siempre lo digo De verdad no Espero Cuando te hagas 40 Y ya sabes que cumples Así 3 años El mismo año Sí, 40 Y ya todos tienen 40 Y sí, 40 No, digas Tengo una tía Que siempre dice eso ¡Va la pregunta! Venga A ver, la pregunto No No, están Están fallando Están fallando Con lo de la edad ¿Qué te ponen? Míralos, mis gordos ¡Eso! Pero ahí tú Este sí supo Este sí supo Cato Belmont Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó Muy bien Cato Belmont Todos los que se lo hayan ganado Hay que Dales ¿Puedes mandar saludos a Kevin Y alberga larga? ¿Quién? ¡Qué groseros! No, eso es de niños groseros hoy no Dile que es tu income familiar Estamos en domingo familiar, chicos Sí Es clasificación A Está Craco, está Martín y está sumado Es de niños ¡Ay, qué tal, Charito! Tan mal cuidado me veo De plan, no, no, Charito Tengo 26 años ¿Qué te puso? 29 Gracias, Charito Por lo que me tocas ¿Cuál es la ciudad más bonita La ciudad más bonita que he visto? Nueva York Bueno, sí, no Ojalá las ve Chapas A ciudad, estado Chapas es estado, evidentemente Pero cosas bellas que he visto en el mundo Chapas, qué cosa más hermosa No, yo creo que Venga, la primera pregunta, a ver ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo se llamó mi primer personaje? De mi primera novela Sí, porque no va a poner además la novela También trampas, ¿eh? Venga Al primero que conteste No Ahí voy a mandar la pregunta Al primero que conteste Se gana el follow ¿Cómo se llamó mi primer personaje En mi primera novela? Y no voy a poner la novela, chicos Se deberían de saber Venga Vámonos con Tokio Está bien fácil, ¿eh? Mamá Que te quieren ver Dice Qué linda tu madre Un abrazo para ella Deja verla a ella, por favor Tu mamá ¿Quién es? ¿Andan chileando? ¿Qué tal Kevin, el puerco este? No, no, no A ese no le contestas Princesa, ¿cuándo vuelves a salir en una revista? Es que se me pasa muy rápido Pone ya pronto Ya pronto Sí, de hecho Pronto No se le dice ya pronto Así es, rápido Pone ya pronto Y ya Qué bonita pregunta ¿Cuál es la canción que describe mejor tu vida en este momento? Qué bonita pregunta No sé No sé Yo no sé Sí, mañana ¿Cómo es la que te gusta? Siento, ¿verdad? No, la que define ahorita mi vida O sea, que me trae loca Que define o que te trae loca Pues no es que no No podría encontrar ahorita una rola que me defina Pero que te encanta Como tal momento de vida Pero que ahorita la traigo a full Me parece en general Porque tiene que ver con el amor Con la amistad y con mi familia La canción de Úneme De Dan Macharelli Úneme Sí Cántales un pesto Cantitos Sí O en el tonito No, que no Para que sepan de qué ¿Cuál hablas? Ahorita se las pongo Sí, pónseme Que sea una intermedia Eso Muy bien Úneme De tu vida un poco cada día Enséñame Ok Yo no canto, chicos Ni en defensa propia ¿Y cuál fue el nombre? ¿Ya lo adivinaron? Es que ya no veo, Madre Santa Están muy rápidos los chicos Que sí Voy a posar para revista de caballeros Hello Yo qué tal No, pero ahora no me interesa No me da permiso a mi mamá No me da permiso La chica Julio César Muy bien Ganó ¿Qué? ¿Qué puso? Erika Estás increíble a Julio César Te acabas de ganar ¿Y cómo? ¿Le puedo picar de una vez o no? Creo que ya llegó la perris Chicos, no se desesperen Fue a ver Abrir la puerta Hola chica ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué tal? Estamos aquí en el Twiscam ¿En el Twiscam? En el Twiscam Muy bien Aquí está la perris También síganla, venga ¿Está muy bien? ¿Has pasado hasta las 5? Sí Bien, con las Bien, horrible Chicos, perdóname, pero de verdad Me quedé esperando Me pasan muy rápido Ahí voy, ahí voy, ahí voy Y a Dios nos dijimos Montecristo Erika Muy bien También Teddy Trotter ¿Qué tal? No puede ser No puede ser No puede ser esos zapatos Muy bien Les voy a mostrar esta última adquisición Sí, diles ¡Vean esto! Una probadita de lo que me pondré De lo que me pondré Ven, me hago papel Te escuchan, mamá Ya no ha apuntado Diles que Diles que Voy al baño ¿Qué tal? No puede ser los zapatos, ¿no? Nada Soy adicta a estas cosas raras Entre más raro, mejor Chéquense esto Lo más padre es que tiene picos Por si alguien se porta mal ¿Qué tal? Puercas Este, ya me estoy extrañando ¿Qué onda? ¿Qué máscara te pondrías Para ir a un baile de máscaras? ¿Qué máscara? Fantasma de la ópera Ha sido mucho, ¿no? Pero no De plumas La de la máscara verde Venga, tú, vela ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y es que tengo un borrito de peluche Que hace Y le encanta Tú pícale Ay Creo que hice algo fatal ¿Me quedé cortando? ¿Los cortaste? ¿Con todo y falta? Aún los ojos a las 8 y 20 de la mañana A ver, chicos En serio Ay, que vayas a platicar Porque ya estoy aquí en mi chal ¿Qué edad tienes? No estoy entendiendo nada de esto Pero dice, está bien padre Pero es que lo prometí Por los 20 mil followers Ni te habías puesto Pero a ver, ¿qué pasó ahorita? ¿Te ayudó algo? ¿Qué? No, seguimos en vivo Ah, ok Y ya para que nos sigan Las bichas también A las bichas, ¿no? A las bichas ¿Por qué no llegan mis tweets? Ponen Es que debe estar Ahorita saturada Porque no están ¿Sabes qué es lo peor? Que no sabía Se guarda esto en YouTube En YouTube Este... Te seguimos viendo Ay, qué horror ¿Qué? ¿Cómo joroba la gente? ¿Qué te dicen? Te están preguntando Es que el club de... ¿Qué pasó con la vasca? Es que venga y salude El club de fans Es que es el que nos hace Los... ¡Hellows! Ay, yo así En carita de domingo Es que es domingo Juego dongo ¿No? Me fui a echar Mis taquitos al piangue ¿De? De chicharrón De salsa verde Moronga Que sabía Que sabía No te lo puedo creer Y la verdad Me acabé Porque pasé Este... Al 7-Eleven Me compré De esos que vienen En tres chocolatitos De Rafael Al estilo Lady Gaga ¿Qué, Chayito? ¿Te parece que canto Al estilo Lady Gaga? No O mis zapatos Es que les canté Un pedacito hace rato Yo les digo Que eso no pueden... Que eso les desgastas Venga Te regalaré unos Cristian Ey No, bueno Julio César Me caso contigo ¿Qué tal? Me habrá ganado Unas cartas No, bueno ¿Qué tal? Él es loco No, hay unas cosas muy feas Pero muy mal Vamos a ponerle pausa a esto ¿Qué pusieron? Según yo se puede poner pausa ¿Qué pasas? Loco No, no hay un pedacito No hay un pedacito Claro No hay un pedacito No hay un pedacito No hay un pedacito